¿Es el Padre Higmet? Por favor, deja de decirle Padre Higmet, lo dices frente a todo el mundo, y la gente puede malinterpretarlo. ¿Por qué no? ¿Cómo por qué no? Se oye mal. ¿Por qué no? Pueden pensar que somos hermanos o algo. Y entonces van a comenzar los rumores. ¿Acaso estás loco? Si fueras mi hermano, te golpearía tres veces al día. Sí, claro. Por lo regular tengo ese efecto en los jóvenes más feos que yo. Puedo aceptarlo. Lo siento por ti. Ay, por Dios. Claro que quieren golpearme, pero solo pasa en sus sueños. Yo me ejercito en la universidad. Voy a romperte cada músculo uno por uno. Ven acá, te voy a dar tu merecido. ¿Ah, sí? Pues inténtalo. Ven para acá. Voy a dejar esto aquí y te voy a enseñarlo. Te voy a enseñar quién soy. A ver, a ver si puedes. Ven, acércate. No tengas miedo. Te daré tu merecido. No tengas miedo. ¿Qué decías? ¡Levántate! ¿Estás loco? ¡Eres un idiota! ¡Te vas a tragar tus palabras! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Mira! ¿Por qué pelean? ¡Díganme qué pasa! No lo sé, Babur. ¿Tú sabes por qué peleábamos? No me acuerdo. Eran las cajas. ¿Ah? Solo eso. ¡Rápido! ¡Hagan sus labores! Olga Sanes. Las botellas de cerveza lo arreglarán. ¿Tú estás de acuerdo? Estoy seguro. Pero tú invitas. ¿Cómo está él? Salió de cirugía. Sigue grave. El doctor dijo que en situación crítica. Encuentra a alguien. Adelántate. Debe morir esta noche. Es difícil hacerlo. No se apresure. Él morirá naturalmente. No podemos. No dejaremos un margen de error. Lo primero que hará cuando despierte será hablar de nosotros. Sé muy bien que lo hará. Le contará todo a la fiscalía. Y lo que le pase a él nos pasará a su hijo y a mí también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hija, nada es como lo fue. No soy aquel, papá. Y tú no eres mi niña inocente de antes. En esta vida nunca podrías ser otra vez tu niña inocente, papá. Porque no lo permitiste. Nunca me viste. Nunca me abrazaste. Ni besaste o me preguntaste si tenía hambre. Y tampoco mencioné nada al respecto. Cuando te fuiste, si tú supieras, aunque fuera poco cómo me sentía, ¿Pero eso para qué? Para mí estás muerto. ¿Qué? 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 Sadiqe! 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 ¡Zadille! 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Vengan a ayudarme! ¡Alguien, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Y ahora, ¿a dónde vamos? Me gustaría saber exactamente a dónde me vas a llevar. Es un lugar junto al mar. La señora Hafize tiene muchos amigos y vecinos ahí. Le encanta el lugar. Ella se molestará si no voy. Si le digo que no quiero ir o que no quiero hacerlo, entonces se va a sentir muy mal. ¿Y qué hay de malo en eso? También necesita aire fresco. Solo estarán tres días. Regresarán muy rápido. ¡Deprisa! Tiene cosas que hacer. No se entretengan. Tenemos que salir antes de que haga más calor. Narin, te encantará mi casa de verano. Podremos caminar tanto como aquí. Sí, qué bien. Ya quiero llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!